¿Cómo podré pagarte, Señor, todo lo que has hecho por mí? ¿Cómo podré olvidarme, que tú moriste por mí? ¿Cómo podré negarte, con todo lo que me has mostrado? ¿Cómo podría olvidarme, cómo podría negarte, si tu poder me has demostrado? ¿Cómo podré pagarte, Señor? No existe un precio por salvarme, no existe nada que darte, solamente mi corazón, mi corazón te doy, Señor, yo sé que vas a redecibirlo, un corazón humilde, Señor, yo sé que no ha de despreciarlo, y para ti, Señor, con todo mi corazón. ¿Cómo podré pagarte, Señor, todo lo que has hecho por mí? ¿Cómo podré olvidarme, que tú moriste por mí? ¿Cómo podré negarte, con todo lo que me has mostrado? ¿Cómo podré olvidarme, cómo podría negarte, si tu poder me has demostrado? ¿Cómo podré pagarte, Señor, no existe un precio por salvarme, no existe nada que darte, solamente mi corazón, mi corazón, mi corazón te doy, Señor, yo sé que vas a redecibirlo, un corazón humilde, Señor, yo sé que no has de despreciarlo, ¿cómo podré pagarte, Señor? No existe un precio por salvarme, no existe nada que darte, solamente mi corazón, mi corazón te doy, Señor, yo sé que vas a redecibirlo, un corazón humilde, Señor, yo sé que no ha de despreciarlo. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo, te podemos adorar, Señor. Gracias. Gracias. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida, tu Santo Espíritu Santo, tu Santo Espíritu en mí, para mí es suficiente, sin ti nada puedo hacer, Señor, porque eres mi fortaleza. Señor, yo sé que contigo, no temeré al enemigo, las fuerzas tú me darás, Señor, y seré más que vencedor. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida, devuélveme, por favor, el gozo y la salvación que un día yo tenía. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Yo necesito de ti, Señor, yo necesito sentir tu presencia en mi vida, devuélveme, por favor, el gozo y la salvación que un día yo tenía. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. ¡Oh, sí, Señor! Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida, devuélveme, por favor, el gozo y la salvación que un día yo tenía. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida, devuélveme, por favor, el gozo y la salvación que un día yo tenía. Es que sin tu presencia en mi vida, es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Y para ti, Señor, con todo mi corazón, Rey. ¡Oh, sí, Dios! ¡Oh, sí, Dios! ¡Oh! La presencia del Señor es suficiente, solo un toque de su amor es lo que quiero Para poder caminar hacia los cielos, donde está mi galardón, ese es mi anhelo El Señor Jesús vendrá muy de repente, sin embargo le verá toda la gente Esta vez Él volverá para juzgar las naciones de la tierra con su poder Yo no me quedo aquí, cuando Él regrese yo me voy a ir Allá en los cielos donde mi existir es para siempre Todo el que quiera ir, hay un lugar donde puedes vivir Hay un lugar donde puedes reír y estar por siempre Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Yo soy el que estuve muerto, y ahora vivo Y he aquí que vengo pronto, y un galardón Para dar a cada uno, dice el Señor Yo no me quedo aquí, cuando Él regrese yo me voy a ir Allá en los cielos donde mi existir es para siempre Todo el que quiera ir, hay un lugar donde puedes vivir Hay un lugar donde puedes reír y estar por siempre Yo no me quedo aquí, cuando Él regrese yo me voy a ir Allá en los cielos donde mi existir es para siempre Y todo el que quiera ir, hay un lugar donde puedes reír Hay un lugar donde puedes vivir y estar por siempre Yo no me quedo aquí, cuando Él regrese yo me voy a ir Y todo el que puedes ver Y todo el que puedes vivir y estar por siempre Y todo el que puedes ver 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 Cuando en la cruz murió el Cristo amado, esas tinieblas poblaron el espacio. Todo era espectro de muerte y de pecado, pero en la cruz llevó mis culpas y fracasos. Y yo al saber de su infinita gracia, he comprendido el luto del espacio. Que entristecido un tributo así rendía, a quien en cruenta cruz por mi maldad moría. Oh, gracia que salva y que perdona, gracia que llena del Espíritu Santo. Gracia que eleva mi ser al cielo, divina gracia que es vida eterna. Oh, gracia que salva y que perdona, gracia que llena del Espíritu Santo. Gracia que eleva mi ser al cielo, divina gracia que es vida eterna. Hoy no hay tinieblas que llena mi alma, soy redimida. Por su inefable gracia que me ha sacado del lodo y del pecado. Soy salvo por Jesús, mi Redentor amado, que es mi alegría cantarle dulces notas. Pues mi alma triste, se ha regocijado, llena de paz y dulces alabanzas. Por su infinito amor y abundante. Gracia, oh, gracia que salva y que perdona. Gracia, oh, gracia que llena del Espíritu Santo. Gracia que eleva mi ser al cielo, divina gracia que es vida eterna. Oh, gracia que salva y que perdona, gracia que llena del Espíritu Santo. Gracia que eleva mi ser al cielo, divina gracia que es vida eterna. Gracia, oh, gracia, oh, gracia... Gracia, oh, gracia, oh, gracia... Gracia, oh, gracia que es familia. Te di mi corazón Tuyo es todo mi amor Por amor te entregaste al morir En una cruz Conocí tu verdad Que me dio libertad Solamente en ti pude conseguir Felicidad Tengo razones para amarte ¿Qué más tendría para darte hoy? Hoy yo sé que haré No puedo más estar callado Ante prodigios y milagros Tengo que hacerte más publicidad Tú eres el que transformas vidas Con amor curas las heridas Y a los presos Les das libertad Conocí tu verdad Que me dio libertad Solamente en ti pude conseguir Felicidad ¿A quién te compararé? ¿A quién te compararé? Si tú eres el superior ¿Quién te podrá igualar? Tú eres el rey De la creación Y tengo razones para amarte ¿Qué más tendría para darte hoy? Hoy yo sé que haré Hoy yo sé que haré No puedo más estar callado Ante prodigios y milagros Tengo que hacerte más publicidad Tú eres el que transformas vidas Con amor curas las heridas Y a los presos Les das libertad Y tengo razones para amarte Para amarte ¿Qué más tendría para darte hoy? Hoy yo sé que haré No puedo más estar callado Ante prodigios y milagros Tengo que hacerte más publicidad Tú eres el que transformas vidas Con amor curas las heridas Y a los presos Les das libertad Tengo razones para amarte El mar se agita irado Cuando está la tormenta Mi barca naufragando Te encuentra en medio de él Confiado en Jesucristo Que me dé su poder Aunque hayan tempestades Gran bonanza tendré Por fe yo espero verle Aunque esté la neblina Y quieran las tinieblas Ocultarme su luz Ocultarme su luz Mi barca será guiada Por el gran marinero El Señor Jesucristo Que reprendió a los vientos Ahora no le temo A esta tempestad Porque en mi barca va Jesús de Nazaret Reprenderá los vientos Y al mar manda callar Porque a la voz Porque a la voz de Cristo Todo sujejo está Porque yo espero verle Aunque esté la neblina Y quieran las tinieblas Ocultarme su luz Mi barca será guiada Por el gran marinero, el Señor Jesucristo que reprendió a los vientos Hoy sigo yo mi viaje en este inmenso mar Mi puerto es el cielo, allí quiero llegar Aunque tendré aflicciones, tristezas y dolor Pero con todo eso yo seguiré al Señor Por fe yo espero verle, aunque esté la neblina Y quieran las tinieblas, ocultarme su luz Mi barca será guiada por el gran marinero El Señor Jesucristo que reprendió a los vientos Por fe yo espero verle, aunque esté la neblina Y quieran las tinieblas, ocultarme su luz Mi barca será guiada por el gran marinero El Señor Jesucristo que reprendió a los vientos Te das cuenta en la vida que llevaste Un fracaso y no lo quieres recordar Por la mañana te angustiaba tu tristeza Y por la noche aumentaba tu dolor Las caricias de una noche yo te di Y te dije, no me puedes olvidar Soy tu amigo, soy tu padre, soy aquel Soy Jesús en quien tú puedes confiar Soy aquel Soy aquel Que te he visto llorar por las noches en silencio Soy aquel Soy aquel Soy aquel Que te he visto sufrir por las noches en tu lecho Yo soy aquel Soy aquel Soy aquel Que te extiende la mano cuando estás sufriendo Soy aquel Soy aquel Soy aquel Que te dice te amo y contigo estaré hasta el final Yo soy aquel Soy aquel Al pensar que la vida que llevaste Has sentido muchas ganas de llorar Al saber Al saber Los momentos que buscaste Un amigo En quien pudieras confiar Las caricias Que una noche yo te di Y te dije No me puedes olvidar Soy tu amigo Soy tu amigo Soy tu padre Soy aquel Soy Jesús En quien tú puedes confiar Soy aquel Soy aquel Que te he visto llorar por las noches en silencio Soy aquel Soy aquel Que te he visto sufrir por las noches en tu lecho Soy aquel Soy aquel Yo soy aquel Soy aquel Soy aquel Soy aquel Que te extiende la mano cuando estás sufriendo Soy aquel Soy aquel Que te dice te amo y contigo estaré hasta el final Yo soy aquel Yo soy aquel Yo soy aquel Yo soy Jesús De Nazaret De Nazaret De Nazaret Y vagué por este mundo tristemente Cansado sin encontrar una salida Ni un día, cada día y de repente Sentí la fuerza para venir hacia ti Me diste de tu amor inmensamente Me amas como nadie me ha amado Deseaba el haberte conocido Hoy me arrepiento, pues yo no te conozco Me amas como nadie me ha amado Me esperas cuando lejos yo me iré Tú siempre me has guardado del pecado Y por tu amor yo siempre he vivido Me esperas cuando lejos yo me iré Me extrañas y me dices que eres Sentí tu amor, abrazarte muy suavemente Pues eras tú que esperabas por mí Jamás volveré por esa senda Donde todo, todo es mentira La gente te promete tantas cosas Y tú sin Cristo seguro tropezarás Me amas como nadie me ha amado Me amas como nadie me ha amado Me esperas cuando lejos yo me iré Tú siempre me has guardado del pecado Me esperas cuando lejos yo me iré Me extrañas y me dices que eres Sentí tu amor, abrazarte muy suavemente Pues eras tú que esperabas por mí Me amas como nadie me ha amado Me esperas cuando lejos yo me iré Tú siempre me has guardado del pecado Y por tu amor, me amas como nadie me ha amado Y por tu amor, yo siempre te he vivido Me esperas cuando lejos yo me iré Me extrañas y me dices que eres Sentí tu amor, abrazarte muy suavemente Pues eras tú que esperabas por mí Como pródigo que hay Cuando andas en un mundo desierto Como oveja descarriada Buscando un refugio Cuando nadie quiere escucharte Y tú dices, ya no hay solución Tú que un día entregaste Entera tu vida Y ante mucho decidiste Seguirme hasta el fin Y al llegar las grandes pruebas No quisiste sorar Y te apartaste de mí Vuelve ya Que yo te espero Contigo estaré Vuelve a tu primer amor Vuelve que yo te esperaré Vuelve antes que oscurezca el sol Y no habrá más oportunidad Vuelve a tu primer amor Vuelve que yo te esperaré Yo te amé Yo te amé Mi vida Y por ti Vuelve a tu primer amor Aquel hijo que envía Pródigo anduvo Malgastando su dinero En placeres y vicios Y en el fango del pecado se hundió Sin nada quedó Y cerdos cuidó Pero no fue largo el tiempo Planeó su regreso A mi padre Yo me vuelvo Aunque sea un jornalero Y al llegar a casa El padre lo vio Que su hijo perdido Acá se volvió O ven a mí Hijo querido Porque yo nunca Nunca te olvidé Yo siempre te esperé Hijo mío Yo siempre 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 te esperé Vuelve a tu primer amor Vuelve que yo te esperaré Vuelve antes que oscurezca el sol Y no habrá más oportunidad Vuelve a tu primer amor Vuelve que yo te esperaré Vuelve que yo te esperaré Yo te amé Mi vida vi por ti Vuelve a tu primer amor Vuelve, 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 vuelve a tu primer amor